Vamos a hablar con él sobre diferentes temas, pero uno de ellos es la delincuencia en nuestro país. Saludos, Raúl. Gracias, Deyanira. Gracias a todos ustedes por permitirme llegar a los medios. Raúl, usted tiene varios años en el ejercicio del derecho. Queremos saber si usted entiende que el Código Penal Dominicano debe ser más severo para evitar que los delincuentes salgan a la calle una vez que han cometido algún delito. Mira, siempre los regímenes de sanciones son importantes para llevar un mensaje a toda la ciudadanía en sentido general que la gente sepa que quienes infringen la ley son verdaderamente sancionados y esas sanciones se cumplen rigurosamente. Lógicamente que el aumento de las penas, yo no creo que sea la solución al asunto de la delincuencia. La delincuencia hay que combatirla, irse directamente a las raíces que generan esta ola de delincuencia que tenemos actualmente. Y por ahí es que hay que atacar la delincuencia. Primero, una policía preparada para tratar de evitar esa ola de delincuencia. Segundo, unas calles con seguridad, cámaras de seguridad en lugares específicos para poder monitorear a los delincuentes y poderlos entonces perseguir y llevar las pruebas hasta los tribunales de la República. Tener policía permanentemente patrullando las calles, tener iluminación en las calles en horas de la noche. Todo eso es importante. Pero también tener a una población educándola para el bien, educándola para el servicio, educándola para el trabajo productivo. A través de la educación se va a lograr mucho, no es un asunto de corto plazo, es un asunto de largo plazo. Pero cuando tú tienes un país de gente educada y preparada, pues tú vas a tener una reducción de los márgenes de delincuencia también. Recientemente ocurrió un hecho que comocionó al país y al mundo. Fue la violación y posterior asesinato de una niña de tan solo cuatro años, precisamente por menores de edad también. Se ha planteado varias veces que el código de niños y niñas y adolescentes debe ser un poco más severo. Queremos saber cuál es su opinión con relación a ese planteamiento. Bueno, pero esa queja venía arrastrándose hace tiempo y se modificó el código. La pena era de cinco años anteriormente y la pena ahora se subió a, creo que a ocho años de cárcel de un menor de edad. Yo creo que no es, vuelvo y te repito, el problema no es un asunto de que las penas sean severas o no. Es un asunto de reeducar a nuestra sociedad para el bien y para el trabajo. Hay que ver qué pasó por la mente de esos muchachos, cuál ha sido la crianza que han recibido. Y tú te puedes buscar el historial de la familia y cuando vienes a ver son familias en donde la violencia intrafamiliar anda por sus fueros, como dicen. Y eso es el ejemplo que ellos a lo mejor han visto. Porque la verdad es que es un hecho abominable, reprochable y que lógicamente merece una sanción. Pero no podemos tampoco pensar que con eso vamos a solucionar ese tipo de problemas. La gente ha dicho también, Raúl, que quizás los padres no han jugado el rol que deberían y no han educado a sus hijos como se debe. Le han dado rienda suelta porque tienen que trabajar y con lo poco que ganan no puede pagar para que los cuiden. Esa es la realidad. Por eso, bueno, se ha tratado de implementar el asunto de la tanda extendida, a la cual hay que ponerle ahora contenido. Porque no ganamos nada con extender la tanda de estudio de los muchachos, de que puedan estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, si no le damos materias de contenido en arte, en ciencias, que permitan que el nivel educacional de nuestros niños, de las futuras generaciones que vienen subiendo, que van a formar los nuevos dominicanos, pues tengan un nivel diferente, un grado de educación diferente. Yo creo que lo de los padres que tienen que trabajar podría solucionarse en cierta forma con esa tanda extendida, porque tú vas a tener a tus hijos en la escuela, no los vas a tener sueltos por ahí, los vas a tener con educadores, que hay que prepararlos a los educadores. Decía Napoleón Bonaparte, una frase muy bonita, yo siempre la acuño en este tipo de cosas, en una ocasión que precisamente una periodista le preguntaba que cuándo entendía él que debía de comenzar la educación del niño, y Napoleón le respondió 20 años antes con la educación de la madre. Entonces, estamos teniendo muchas adolescentes que no sean ellas mismas formadas, teniendo niños, niñas teniendo niños, que no, que le pueden propiciar la educación a esos niños. Entonces, esas son cosas que ahí es que debemos de ir entendiendo las raíces de esta ola de delincuencia. A todos les de ellas dirán. Gracias. Gracias. Gracias.